¡Suscríbete al canal! Estaba diciendo que me habéis pedido mucho ya que queríais rage, que queríais block rage, que queríais... ¡Ay, que me matan, Dios mío! Estoy intentando ahí esquivar a la gente, pero es imposible. ¿Queréis rage? Pues aquí tenéis rage, block rage. ¡Sí, señor! Este es mi mapa favorito. La verdad es que me encanta este mapa y, bueno, vais a ver por qué me encanta, porque tiene, o sea, este, por ejemplo, este spot que tiene ahora mismo. Lo uso siempre al principio, cada vez que grabo en este mapa, siempre lo digo, ¿eh? No me, no me... Bueno, vale, vale. ¡No, hombre, no! Que estaba ya dentro de la base. Lo que me gusta de este mapa es que tiene ladronja. Ladronja es la velocidad que me dan cuando me cargo a uno o, vamos, sí, cuando encadenas una racha de bajas. Cada vez que te cargas a uno, te cargas a más, pues te dan, te van dando más y más y más y más velocidad. No, bueno, ahora empiezo con velocidad, creo, sí, porque me he cargado uno, ¿ves? Eh, se me empieza esto. Vale, no, ya está, ya está. Perfecto, y nada, chicos, hoy es 3 de diciembre. De diciembre, sí, digo yo, de diciembre. Estamos a 3 de enero, este es mi tercer vídeo de año nuevo, del 2015. Y tiene que empezar bien, así que... ¡Dios! ¡Dios! ¡Bah! Me he hecho una triple ahí. Increíble en su base. Y nada, que me estabais comentando por Twitter, por comentarios de los vídeos. Mago, sube proyectares y sube, sube rex, que son partidas muy frenéticas y me gusta mucho cómo, cómo juegas y cómo, cómo juegas ahí. Así que nada, aquí estoy. Dios Picha, ¿qué haces? Ese va de rojo, el asqueroso, y se pone, se pone rojo así no sabemos quién es. Y me están pegando una paliza. Pero vamos ganando, no entiendo. Mira, lo que yo decía, sabía que íbamos a ganar. O sea, que íbamos a que este equipo era de pros, porque sí, porque si hay tantos ducks juntos y son estos. ¡Eh! Le ha peinado eso. Toma, chum, para que vuelva. Picha, sal. No, no sale. Pues nada, es tímido. Es tímido y la hago la del aire. ¡Eh! ¡En el aire! ¡Gigi, motherfucker! No saltes, no saltes. ¡Eh! ¡Vale! ¿Qué haces? Te he dicho que no saltes. Si te digo que no saltes, no saltes. Mira, aquí le... ¡Uh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Oh, no, tío! Ese si no me llega a matar, lo mato y... Y claro, y si mi padre volara, ¿no? No estaría... No sería mi padre. Venga, vamos. ¡Eh, picha! Le doy a uno. ¿No le doy a nadie? Pues... Pues vaya... ¡Eh, en el aire! ¡Dios! Si me la llevo a hacer eso, lo meto en el... Que, por cierto, quería comentaros maneras de matar en Minecraft 3. Lo tengo ya listo, casi. Casi listo, ¿eh? Lo tengo... ¡No me... ¡No! ¡No me dispares! ¡Picha! ¡No me... ¡No me, no me quete, quete, eh! ¡Dios! Ese me ha salvado la vida, ¿eh? ¡No! ¡Uf! ¡Dios mío, chaval! Esto es frenético. Tienes que estar atento a todo. Y encima, si me pongo a hablar a la vez que me pongo a jugar, pues es un poco... Me desconcentro y es... Es complicadito, ¿eh? ¿Este qué hace? ¿Este picha loca? ¡Toma, para que vuelva! ¡Dios! ¿Cómo calcula ahí cómo suben, eh? Y todo eso. Venga, ven. ¡Picha! ¡Eh! ¡Ah! ¡Lol! ¡Le he dado a uno y no ha muerto! Pues nada, eso es que tendría... Tendría la protección esta. ¡Yepa! ¡No! ¡Madafaka! Y nada, lo que estaba diciendo, en manera de matar en Minecraft 3, está ya casi preparado. Pichas locas, solo me falta comentarlo. Así que pronto, pronto, muy pronto, lo vais a ver por el canal. Y a ti te salto por encima, y a ti te mato. ¡Eh! ¡Muérete, hombre! Vale, y pensaba que me viene uno por detrás. ¡Y la del salto el tigre! ¡No! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No, hombre, no! Me iba a hacer la del triple ahí, la triple falla. No me dejan. En esta partida no me están dejando hacer mucho, ¿eh? Me estoy haciendo así que perder algunas rachas, pero no, no está saliendo una partida como las que a mí me gustan, ¿eh? No... Dios, ese me lo ha quitado. Me lo ha cazado muy bien. Venga, sube, sube, sube. Te cazo, te cazo. ¡Uf! ¡Casi le cazo a ese! Por favor, no me disparéis, por favor. Mira ese. Ese pichaloca me está apuntando y no me gusta. ¡Eh! Venga, venís. Voy a hacérmela del cerdo. Voy a hacérmela del cerdo. ¡Eh! ¡No, lol! Eso me pasa para... El cerdo me ha disparado uno porque ha disparado otro de mi equipo. Me cago en todo lo que ha hablé, ¿eh? ¡Me cago en todo! Y nada, chicos. Lo siento si últimamente estoy subiendo mucho Skyward. ¡Y no me dejes hacer eso! O sea, déjame. Si estoy subiendo mucho Skyward, pero es que, bueno, lo siento, no. Es lo que hay. Ahora mi canal, pues, voy a subir muchísimo Skyward porque es fácil de grabar. Es lo más divertido, lo que más me gusta. Y es... Yo qué sé. Me encanta. Picha. No, no te des la vuelta e intentes liármela porque no, ¿eh? Eso, eso conmigo no funciona. Y nada, eso que, vamos, es que yo cada vez que quiero grabar algo que hago Skyward y me sale una partida y puedo hacer cualquier cosa en Skyward. Es que tengo... Aquí ya proyectares lo he explotado muchísimo. Ya he subido. Este es el vídeo 70, número 70, me parece, o por ahí. Creo que sí, o... Sí, yo creo que sí. Es el número 70. Venga, para que vuelvas. Dios mío. Es el número 70. Y si estoy equivocado, pues nada, 70, 71, por ahí, no lo sé. Y yo creo que he sacado ya, le he sacado mucho... He grabado ya demasiado Skyward, 70 vídeos de Skyward y de... De Skyward, digo yo, sí. De proyectares y de Skyward solo... No sé si he subido... Menos de 20 seguro que he subido. Y yo qué sé. Me gusta Skyward. Si quiero subir más Skyward a mi canal, porque sí, porque es ahora la moda de mi canal y mola muchísimo. Mola que te cagas, colega. No te la vuelta y me mate. Bien hecho, picha loca. ¡No! Pero ¿por qué me saltan en la cara? Ahí sí, sí, sí. Vale, mira, estos tres últimos minutos van a ser frenéticos. Voy a conseguir ladronja. Este no, este no va a pillar. Va a pillar aquel de allá, por ejemplo, ahí. Ese. Vale, ha pillado otro. Y ahora me voy a meter en su base. Aquí hay que tener paciencia. Le he dado a uno, pero no se muere. No, 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 no. ¡Bueno! La triple me he hecho un fire. Cómo me gusta escuchar ahí. Tirorí, tirorí, tirorí. Me encantan los tirorí, me encantan, de verdad. Es increíble, de proyectar en lo que... ¡Ay! Que casi me da. No, no. Venga, hasta luego. Y en el aire... ¡Uy! No me va a matar, lo sabía, pero si... Le atravesa la flecha, yo creo, ¿no? No sé. Da igual, da igual. Vámonos para su base. No, tío, dejadme en paz, dejadme salir, dejadme salir y saltar por ahí y ser libre. A mi Liva can fly. No, está por encima nuestra campeándonos, en nuestra cara. Nos está pegando paliza. Está pegando paliza. Y eso no me gusta. Venga, bien hecho. A otra, otra droga. Le he dado, pero no se muere. Eso es que... Como reaparecen ahí... Pero bueno, mirad. Mirad, mirad. ¡No, no, no me mates! Me ha chocado... Ah, vale, no, no me ha chocado eso. Digo, Dios. Pero no. Lo he visto por arriba, qué asco, tío. ¿Por qué? Eh, buca que... ¿Buca que...? ¡Sí! La droga. Eh, que no me... Uf, que me suicido yo solo, ¿eh? Bueno, me suicido yo solo. Siempre digo, me suicido yo solo. Y claro, es que cuando se suicida uno es suicidarse solo, ¿no? Sí. Es como, me mato... Me mato a mí mismo. Es suicidarse. Pues sí, pero si dices... Me, me, me suicida matándome. Retraso. Y eso, venga, quedaros quietos por ahí, pichas. Quedaros quietos. ¡No, le mato! Es que no le mato. Bueno, una flecha... No, nadie. Pero nada. A veces intento hacer cosas en plan épicas. Para ver si... Si sale, si huele, huele. Si no, me la pela. Y ese se acaba de suicidar, tío. Porque haces eso. Oh, voy a intentar... Voy a ir al medio. Voy a intentar, cuando tenga un poco de dronja, tirarlos a tomar por culo mapas y los veo por detrás. No me... No me dispare. ¡No! ¡Lol! Nos hemos matado el uno al otro y de cinco a cinco bloques. Mira, le voy a hacer captura a eso porque vaya... ¡Lol! ¡Cómo mola, eh! Bueno, cómo mola. Habría estado más guapo si no hubiera muerto. Pero bueno, toma. ¡Eh! Te he peinado. ¡Eh! ¡Lol! ¡Lol! Lo he tirado. ¿Ahora va a salir que lo he matado yo o qué? ¿No? Pero si le doy yo, si le doy yo y lo tiro... En teoría tiene que ir... Mira, mira este. ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! No sé si se puede tirar, pero... ¡Lol, qué guapo! No sé si se puede hacer eso que acabo de intentar, ¿eh? Voy a intentarlo otra vez. A ver si se puede o no se puede. A ver, este lo voy a matar porque sí. Que me salte uno aquí, que salte uno aquí y lo tiro a tomar por culo mapas. A ver si me puede. ¡No! ¡Madafaka! Le he pegado una hostia, pero sin el arco. Es que si no le pegas con el arco, no se muere. Entonces, podría intentar alguna vez en este mapa hacer... Eh... Pues eso. Tirarlos a tomar por culo el mapa con... Es más complicado. Es bastante complicado, sí. Nada, tío. Odio darles y que no se mueran. ¡Malditos madafakas! Y me pillan en el aire. Pues nada, chicos. Esto ya se acaba aquí. Voy a ver si hago la última. Voy a ver si hago la última. La última. La última. La última. Por aquí no. Por aquí no. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Sí! ¡Veintiséis bloques, tío mío! Pues nada, chicos. ¡Uh! ¡Qué bien ha estado la partida, eh! Ha sido corta, pero frenética cada vez. La verdad es que me ha gustado porque... Porque sí, ha estado bien. Encima hemos ganado por paliza. ¡Ay, señor! Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho esta partida. De verdad. Darles like y favoritos si os ha gustado mucho. Voy a hacer capturita para la miniatura. Y nada, si os ha gustado, darle like y favoritos para más. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!